Hace un tiempo que me pregunto qué necesita un emprendedor para ser exitoso y también quiero saber cuáles son las características de los que fallan. Para contestar esta pregunta encontré a una persona que seguro que sabe. Hoy tenemos en el podcast a Andrés Abatiel, gerente general del Mendoza Plaza Shopping, presidente de la Asociación Mendocina de Empresarios e Inversor Ángel. En su carrera ha visto incontables emprendimientos triunfar y fracasar y hoy nos comparte lo que ha aprendido en el camino. Bueno, bienvenido Andrés, muchas gracias por venir. Creo que tenemos dos formas de empezar con este podcast. Una es la interesante, la divertida. Yo creo que vamos a empezar con la divertida. Vos imaginate que alguien de 17 años termina de ver este podcast y hoy le dice a la madre quiero estudiar profesorado de educación física porque el día de mañana quiero ser gerente del show. Vos qué le dirías? Yo le diría que si lo tiene así planificado está buenísimo. Yo no lo había planificado ni me imaginaba que podía hacer de esa manera. Desde chiquito quise ser profesor de educación física, entonces fue mi objetivo, lo logré, lo logré, llegué y hasta que un día probé a hacer otra cosa me gustó y empecé a hacer una carrera comercial y de gerenciamiento. Bueno, como digo siempre, nunca me quejo ni despotrico contra la educación física, al contrario, creo que fue una gran herramienta que me ayudó para tener el laburo que tengo hoy y el trabajo que tengo hoy. Me ayudó en lo que es el trabajo en equipo, me ayudó en lo que es el liderazgo, me ayudó a conocer a las personas, me ayudó a que los ambientes de trabajo sean distendidos y es lo que me gusta, que las cosas sean así y sucedan así porque cuando uno trabaja en un ambiente relajado, distendido, divertido y estás cómodo, las cosas siempre salen y tenés éxito. Así que si tiene 17 años, quiere estudiar educación física para ser gerente de un shopping, tiene el objetivo muy claro, pero que si puede estudie también administración de empresa, economía o ingeniería industrial, que es una de las carreras que también es muy interesante. Bueno, ahí va la segunda manera de empezar el podcast. Vamos a aclarar realmente que sos profesor de educación física, con título, y además sos el gerente de shopping, de las dos obras de shopping. Tengo entendido que también sos presidente de AM, la Cámara de Empresarios, y también sos inversor ángel, no sé si me escapa algo. También soy inversor ángel con algunas emprendedores, no son inversiones grandes, pero cuando tengo alguna persona que me ha invitado, además me ha mostrado un proyecto que puede ser interesante, y he podido acompañarlo, lo he acompañado en un momento financiando, en otro momento haciendo un mentoreo, pero si veo que hay un proyecto que es interesante, y puedo invertir ahí para que esa persona crezca y no soy multimillonario, al contrario, pero tampoco me quejo porque me va bien. Así que si puedo ayudar a esa persona a que crezca y que su negocio y su idea está buena y se puede desarrollar, lo hago. No tengo problema en involucrarme, creo que está bueno y creo que todos los que tuviésemos la posibilidad de hacerlo para que la gente emprenda y desarrolle una idea siempre que sea prolija, ordenada, que tenga un plan de negocio, que sepa dónde va, que conozca el nicho del mercado en donde se va a insertar, con qué tipo de servicio, con una buena planificación, toda la duda que nosotros le podamos dar hay que dársela, porque hoy son pocas las personas que, no son pocas, hay muchos emprendedores, pero son pocos por ahí los que emprenden con metodología y con un buen diseño de lo que piensan para su negocio. Porque dijiste demasiadas cosas, hay muchas de las cuales quiero tirar. Empecemos por la primera. Un poco lo definiste, pero ¿qué es un inversor ángel? Un inversor ángel es una persona que, es un término que lo aprendí hace muchos años, buscando cómo me podía financiar yo en un proyecto particular que tenía. El inversor ángel es una persona que evalúa un proyecto, que se le puede acercar por, hay empresas, hay consultoras que se encargan de buscar inversores para algunos emprendedores y el inversor ángel es el que apoya con el dinero, habitualmente es con dinero, y cuando la empresa está estabilizada sale con una rentabilidad de ese dinero, que por lo general no es muy alta la rentabilidad, pero es como que entras y salís, no es que entras y te quedas como socio para siempre. Es el que ayuda a empezar, digamos. Es el que ayudas en el kick off o en el startup de la compañía. Perfecto. Y ahora, creo que esto se junta un poco a tu trabajo del shopping con lo de ser inversor ángel. ¿Cuándo te enfrentás a un emprendedor nuevo que te dice, quiero ponerme acá en el shopping o quiero hacer este negocio? ¿En base a qué lo evaluás? ¿Qué es lo que necesitas que tenga para que vos confíes en él o creas que sea un buen proyecto? Dos o tres cosas, no se falta. Mira, básicamente cuando una persona viene a plantearme que quiere poner un negocio en el shopping, nosotros tenemos un equipo, la verdad es muy profesional, comercial, marketing, hacemos muchos análisis, evaluamos el tipo de negocio que quiere poner, tratamos de ver un poco la historia de esa persona, de dónde viene, qué es lo que hace, cómo lo hace, y evaluamos realmente que lo que él quiera poner sirva para el centro comercial y que le vaya a ir bien. Yo siempre le digo a los inquilinos o a los locatarios del shopping y le digo a mi equipo que para mí es fundamental que la persona que está en el shopping le vaya bien para que a nosotros nos vaya bien. A ellos les conviene que a nosotros nos vaya bien para que le vaya bien a ellos. Entonces es un trabajo de reciprocidad importante. O sea, cuando viene una persona nueva, nos ha pasado que hay gente que le hemos dicho, mira, lo que vos traes no es para estar acá, buscá en otro lugar, orientate para este lado, orientate para este lado, porque nosotros hacemos una pequeña consultoría prácticamente. Hay algunos que se enojan, otros que no lo agradecen. Hay algunos que son por ahí un poco más obstinados y siguen insistiendo. Yo te alquilo, pero hagamos un contrato más cortito, probá, fijate. No estamos convencidos que te va a ir bien con esto, por esto, por esto, por esto. Y no te diría que en el 100%, pero te diría que entre el 80 y el 90% de las veces no nos equivocamos. Sobre todo en nuestro rubro, ¿no? En centros comerciales. Yo creo que se mezcla algo muy emocional de la persona que dice, yo puedo, esto no tiene ni idea, contra vos que probablemente tenés todos los datos y decís, mira, en el pasado ha pasado esto, ¿por qué vos vas a ser distinto? Hay un tema emocional. Bueno, uno cuando tiene ganas de poner un negocio y está entusiasmado, a veces no hace el análisis completo para hacer un negocio. Vos sabés que vas a representar una marca o que tenés tu propia marca y que la estás desarrollando, pero abrir un centro comercial implica un montón de cosas. Vos tenés que estar abierto 7 días a la semana, tenés que estar abierto 12 horas por día, tenés que tener más de 4 empleados porque tenés que cumplir franco, tenés que estar vos permanentemente ahí, tenés que tener un capital de trabajo atrás porque si tenés poca mercadería, la venta no crece, entonces hay un montón de parámetros que tenés que evaluar. Si vos me decís que va a haber un negocio de indumentaria que va a vender, para ponerte un ejemplo, no sé, la remera del café y que él solamente va a vender remera con el logo del café y te va a decir, no veo mercado para que toda la gente ande con una remera con un loguito de café. Busca ampliarlo o buscate otro lugar para probar. Venta online, algo muy específico. O venta online porque es algo muy específico, o venta individual, o venta por Instagram, o venta por donde vos creas que tenga que hacerla, pero no estás para estar en un lugar como este. Después si vienen otros negocios, como por ejemplo, una casa de deportes. O sea, mira, tengo para que venga tal casa de deportes. Por ahí nosotros somos un grupo económico, a veces tenemos mucha más llegada a varias marcas, pero che, mira, está tal marca para ir a Mendoza, ¿te gustaría? Y mira, esta marca en Mendoza estamos seguros que no va a andar, preferimos que no, cambiémosla por esta otra, que en Mendoza estamos seguros que esta marca va a andar, porque está andando bien acá, acá y acá, y este mercado es parecido al nuestro. Y eso nos permite, nos permite tomar decisiones y ayudar al que va a invertir. Porque es muy frustrante para la persona que invierte que abrir la puerta y que no facture un día, que no facture dos, y que lo que ingresa no alcance para pagar, y ahí es donde se hace difícil. Toda la información que nosotros tenemos, nos ayuda a gestionar y a saber, y nos ayuda a que tomen decisiones nuestros inquilinos, por ejemplo. Eso es clave. Entonces, si tuvieras, ponerle dos cosas que decirle a alguien, que vos le decís, si estás viendo esto, no te presentes en el shopping si no cumplís estas dos cosas. O sea, no sé, tener un plan de venta, una estrategia de marketing, tener capital de trabajo. ¿Cuáles son los factores que vos decís, sin esto, ni a la esquina? Mira, lo principal es conocer el producto y tener muy claro qué es lo que vas a vender y cómo lo querés vender. Y cuál es el segmento al que te vas a apuntar. Tenés que tener muy clara tu estrategia comercial primero. Después tenés que tener un muy buen plan de negocio. Y sí tenés que tener una muy buena espalda financiera. O sea, son los tres ejes para poder estar adentro de un shopping, o yo te diría que para cualquier negocio. Porque vos podés tener un muy lindo producto, pero si no tenés reposición de mercadería, no... Es porque no tenés la espalda financiera o porque proyectaste mal. Entonces vos tenés que tener un plan de negocio sabiendo si vas a crecer, si no vas a crecer. Sabiendo cuánto tiempo podés deber, en cuánto tiempo podés recuperar tu inversión. Y una serie de parámetros a tener en cuenta. Como por ejemplo, la rotación de la mercadería. Si la mercadería no rota y la tenés para dos temporadas en una estantería. Y evidentemente es una mercadería que no la vas a vender nunca y tu capital de trabajo está perdiendo valor. Y la pérdida de valor en el capital de trabajo es lo peor que te puede pasar en tu sistema financiero. Porque después no tenés la capacidad de reponer mercadería para poder seguir generando ventas. Todo eso en un plan de negocio, puesto en un plan de negocio, con esos tres parámetros, creo que es lo que tenés que tener sí o sí. El piso. Para que podamos empezar a analizar si podés empezar o no. Perfecto. Y ahora vamos a lo contrario. No sé si te ha pasado, pero ¿cuáles son los dos o tres factores determinantes de alguien que decía este le fue más? Y que se ha repetido que le ha ido mal a gente por seguir tal tipo de cosas. Está un poco ligado con esto que hablábamos recién. Ser ordenado y tener un respaldo financiero importante es lo que los lleva terminando al éxito. Y el ser ordenado es tener justamente su plan de negocio, saber que van a poder hacer reposición, saber elegir la marca que van a representar. Hay muchos negocios que son marcas que se representan de Buenos Aires, por ejemplo. Pero también hay otros que son marcas locales. Claro. Y que son marcas que trabajan acá en Mendoza. Hay, por ejemplo, una marca indumentaria de mujeres que hace muchos años que está en la provincia y es líder y trabaja muy bien y tiene sucursales en otras provincias. Y en nuestros centros comerciales ha ido creciendo. Es una empresa sumamente ordenada porque tiene muy claro el objetivo. Y se van adornando a los cambios y se van adornando a las temporadas de lo que pasa en la moda para estar con el estilo de jean que se utiliza o con la camisa o con lo que la mujer quiere en ese momento como tendencia. Pero también saben cuál es su negocio y hasta dónde llegan. Y su planificación está muy ordenada. Y después están los otros que vienen y Che, mira, quiero ponerme un negocio porque me sobran unos pesos y me gustaría invertir acá. Bueno, ¿y a cuántos años crees que vas a recuperar la inversión en un contrato de tres años? Y no, no sé. Bueno, primero deberías saber eso. ¿Has sacado cuenta de cuál es tu costo para abrir la puerta todos los días? Y calculo con dos empleados más mis señores, yo que venimos un rato cada uno. Esa persona fracasa seguro. Bien. Porque está bueno aventurarse, está bueno emprender, pero tenés que tener ese orden de saber planificar a un futuro. Si no tenés esa planificación, no tenés esos números claros de inicio, es un fracaso seguro. Y ahora has unido muchos temas que me llevan al mismo. Vos estudiaste, perdón que vuelva, insista con el tema, profesor de Educación Física y te educaste en un trabajo básicamente porque todo lo que me estás hablando estoy casi seguro que no lo aprendiste en la facultad. No, no lo aprendí en la facultad. Ahora sí he hecho muchos cursos de marketing, hice muchos cursos de administración, he hecho cursos de proyectos de inversión, de evaluación de proyectos de inversión. Y después hice una carrera de dos años que es una diplomatura en gestión gerencial que la da en la Universidad Católica de Córdoba. y siempre he sido muy curioso en tratar de capacitarme y estar al día porque hoy hay una generación de chicos que vienen atrás con mucha información y muchas cosas nuevas y si uno no se adapta y no se adorna, estás en el horno. Pero como a veces le digo cuando me toca dar una charla con chicos de la universidad que unas dos veces al año damos charlas en la carrera de marketing, perdón, en la cátedra de publicidad y marketing de la Facultad de Ciencias Económicas o de Administración de Empresas. Y la profe se enoja conmigo, ¿no? Porque yo siempre digo que mucho de lo que aprendes en la facultad y los planes de estudio que tienen la facultad y los colegios no tienen nada que ver con la realidad de lo que vos ves el día a día. Y estando en una empresa, haciendo experiencia de una empresa, a mí la mejor escuela fue la empresa. La mejor escuela para mí fue que en la empresa me exigieran hacer un plan de negocio en un Excel. Que me pudiera plantar mis objetivos y que me dijeron, che, mira, financieramente es esto, vas para este lado, vas para el otro y tienes que sentarme a estudiarlo para poder hacerlo y tener el orgullo de no fracasar y de que no te lo bochen. Y creo que más allá de ser el autodidacta, la experiencia te la da el día a día. Estoy seguro que tenés que estudiar para tener la base, porque es clave tener la base. A mí me costó bastante, hasta que estudié, hasta que me metí en la diplomatura esa y hice la cantidad de cursos que hice, pero me costaba mucho al principio, mucho, porque no tenía la base. Yo creo que también un tema del aprendizaje, volviendo a lo que decía la facultad, es que uno no aprende bien hasta que no tiene un problema que resolver por si todo. Vos en la facultad entraste a un 19, nunca estuviste en ningún lado probablemente y te empiezan a mostrar soluciones a problemas que no has tenido. En cambio, vos al hacer tu camino al revés, que empezaste directamente vendiendo, creo que a los 25 si no estoy mal, ya tenías todos los problemas y cuando fuiste a la facultad fue a buscar las soluciones puntualmente. Lo que veo de lo que me dijiste de tu construcción fue que fue muy puntual, fue como hice muchos cursos de esto, de esto, de esto, porque de alguna manera vos mismo armaste tu plan de estudio. Prácticamente armé mi plan de estudio, sí, sí. Pero mientras iba transitando una carrera laboral, que no tenía nada que ver con lo otro. Hoy todo el mundo habla de habilidades blandas y de la parte, te diría, más humana. Bueno, todo eso me lo dio la educación física. La otra parte me lo armé, me lo fui armando a medida que fui necesitando y fueron evolucionando los cargos por los que pasé y los negocios en los que estuve. Entonces tuve que aprender un montón de cosas. Por ejemplo, estar en un shopping en la posición en la que estoy hoy, y para mí hoy es un máster en gerenciamiento, en economía, en control de costos, en un montón de cosas que muchas veces en la universidad lo podés ver, pero lo ves en la teoría. Y no hay nada como palparlo en el día a día y estar preocupado y mirar todos los días cómo tener los números, y ver todos los días cómo va evolucionando la vida de tu negocio, y vas todos los días viendo cómo va evolucionando el gasto, y vas viendo todos los días cómo va funcionando el fondo de terceros, y estás viendo cómo va a ser más eficiente en el gasto para compensar la caída de la venta, o estás viendo cómo vas a vender más porque ya bajaste el gasto y necesitas crecer, y bueno, es una competencia de todos los días que te mantiene la cabeza totalmente abierta. Y si tenés equipo de trabajo atrás que te ayudan y que te empujan, que a mí me pasa en este caso, yo la verdad que tengo un equipo de laburo buenísimo, que, che, podremos ver tal información y los chicos la tienen al toque, y la analizamos, y nos sentamos, y la discutimos, y vemos, y aprendemos entre todos y tomamos decisiones entre todos que nos llevan a... Hoy nuestro shopping es uno, sin contar Rosario, ¿no? Porque yo Rosario lo considero parte de Buenos Aires. Claro. Somos el mejor shopping del interior del país. Está bien, tiene 29 años de historia y un montón de cosas, pero parte del éxito de este shopping es que el laburo en equipo y el análisis permanente. Este es un shopping que no tiene, por ejemplo, hace cuatro años, en pandemia no tuvimos déficit, por ejemplo. A pesar de que no cobramos alquileres. Ya, están preparados de alguna manera. Entonces ya veníamos con una rastra de estar preparados y ya sabíamos qué es lo que había que ajustar y dónde para no ser deficitario y que el propietario del centro comercial tenga que poner plata. Sobre todo en fondos de terceros, como por ejemplo son los gastos comunes, la despensa, ese tipo de rubro. Entonces, todo eso te lo da el ejercicio diario de ir aprendiendo todo esto. Vuelvo a insistir, ¿no? En el inicio de la pregunta. La facultad te da un montón de cosas y de bases. Pero no te da todo lo que vos sabes. Te da el problema y te dice resolve esto y lo resolves con la teoría. Y cuando vas a la realidad, muchas veces la teoría no tiene nada que ver con la realidad. Yo tengo una anécdota, la puedo contar siempre porque la he contado y cada vez que me encuentro con esa persona nos reímos mucho. Un día estábamos en una clase con un profesor y este profesor hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba de todo lo que había que hacer y cómo había que hacerlo y para tener éxito y todo. Y tenía un compañero de banco que es un empresario mendocino y nos miramos así los dos y levantamos la mano. Profesor, todo lo que usted está diciendo está muy lindo. Vamos a leer su currículum. Usted se recibió en la universidad tal, hizo un máster en esta, un máster en esta otra, un máster en esta otra. Usted prácticamente ha estudiado 20 años, con lo cual lo felicito. Pero usted nunca dirigió ni administró ninguna empresa. Y todo lo que usted nos está diciendo de teorías es buenísimo. Y el empresario mendocino que estaba al lado mío, yo le quisiera que usted venga a trabajar con los 60 empleos que tengo yo. Que unos están en el taller, que otros están en la administración. Y todo esto que usted dice es fantástico, pero en la realidad es inaplicable. Y soy un empresario que tiene más de 30 años en una industria. Fue un lío bárbaro y fue la primera vez en mi vida, siendo grande, que tuve que rendir una materia porque me pusieron un 1, por ejemplo. Yo lo que veo por ahí es que te enseñan el qué, pero no el cómo. Porque suponete, hablábamos antes de empezar la charla. Yo cuando tengo un Excel en la Facu, el costo tiene que ser 100 mil con él. Entonces necesitas 4 empleados. Yo ahora tengo 6, listo. Borro un 6 y pongo un 4. Pero en la vida real, vos tenés que ir y echar a 2 personas. Entonces, no es tan fácil como un cursor. Yo creo que esa es la desconexión que tiene y que, si bien está buenísima la teoría y el qué, el cómo no te lo enseñan nunca. Y esa es la frustración de la gente cuando se choca con la realidad. Bueno, el cómo no te lo enseñan nunca, porque aparte tenemos planes de estudio muy viejos, en realidad. Desde la primaria hasta la universidad, los planes de estudio no se terminan de actualizar nunca. Y después hago un paréntesis después para comentarte de eso. Vos como ven decías, vos tenés un Excel donde tenés 100 y tenés 6 empleados. Cambia el 4 en la celda, te da 100 y está perfecto. Pero estos 4 a vos te agarró una paritaria salarial y estos 4 los 100 pasaron a ser 160. Y a estos 2 que echaste los tuviste que echar, indemnizar con una indemnización doble. Entonces estos 160 pasaron a ser 200. Pero, ¿por qué son 200? Son 200 porque arreglaste pagar a esos 4 que tuviste que echar, que tuviste que pagar una indemnización doble en 10 cuotas. Entonces vas a tener 10 meses a 20 mil pesos en tu finanza que no tenías pensado tenerlo. Porque tu negocio no te está rindiendo lo que tenía que rendir para tener 6 personas. Entonces, ya venís con un descalce que cuando te lo enseñan está fantástico. Pero cuando va a la realidad cambia el 100%. La semana pasada en Buenos Aires veíamos los números de los centros comerciales. Desde el año hicimos una simulación del 2018 al 2022 actualizados por inflación. Los números del 2018 yo decía, che, actualizados por inflación yo vendí todo esto en el 2018. Te diría que es casi la reserva del banco central lo que vendimos en un año. Es un montón de plata actualizada por inflación. Y vos cuando lo tenés en ese Excel, a lo mejor no lo tenés. Y vos me decís hoy mi plan de negocio. Yo tengo mi plan de negocio anual de mi ejercicio fiscal. La venta, los gastos y todo están actualizados por inflación con tres escenarios. Tres escenarios totalmente distintos, ¿no? Sí, sí, sí. Con una inflación de X de valor, otra inflación de determinado valor. Y uno mucho más complejo que es la inflación por rubro. La indumentaria, por ejemplo, tiene una inflación, una vía anual, por ejemplo. Bueno, si en las temporadas cambia de pedazas. Claro, si vos mirás del 2019 al 2021 sin contar el 20 en el medio, la indumentaria tuvo una inflación del 117%. Y si mirás, por ejemplo, la electrónica de 2019 al 2022, tuvo una inflación del 170%. Entonces, cada rubro y cada cosa te influye en tu negocio. Entonces, si vos este Excel que habías hecho pensando que siempre iba a tener 100, nunca va a tener 100. La paritaria de uno de los rubros del comercio en un año fue el 70%. Más alta que la inflación. El salario le ganó a la inflación, te dicen. Sí, está perfecto, el salario le ganó a la inflación. Pero en detrimento de que... Es que todo es una... Todo se compensa, digamos. Cuando lo llevas al Excel ese que te enseñaron en la facultad, no estaba tan así. Tenés que empezar a estudiar cómo acomodas los números, cómo lo ves, cómo somos deficientes, y cómo llegas a tener un resultado económico. Desde el que está en relación de dependencia hasta el que invierte, todos trabajan para ganar plata. O sea, lo... Podés ganar más o podés ganar menos, o podés decidir cuánto ganar para ver cómo querés vivir. Eso es clave. Creo que lo he escuchado también en alguna de las postas que haces hoy. Es muy probable. Es un tema recurrente. Y me parece que está buenísimo que así sea. Cada uno se da la oportunidad y se autoexige. Pero todos hacemos algo para ganar plata y estar bien, no solamente económicamente, sino que te sientas realizado personalmente. Lo que te enseñan con el Excel en la facultad no es lo que terminás viendo en la realidad. Muchas veces te frustra. Y sí, porque uno sale con el título de licenciado y ya está descalzado y no, no está descalzado. Quizás en un tiempo fue así, pero ahora ya no. De hecho, perdón, creo que cuando buscas gente ahora, vos sabés que tenés, no sé, una cantidad administradora de empresas. Suponete que estés buscando a alguien para que te ayude en el shopping. Y empezás a sopesar otros valores mucho más que el título. Porque decís, bueno, si tengo 50 en el título, prefiero buscar uno honesto, uno que esté lleno de energía, uno que me corra atrás, que uno que nada más tenga el título. Yo siempre digo, cada vez que tengo una búsqueda, hace poquito buscábamos, bueno, hace unos años atrás, buscábamos una asistente de marketing, por ejemplo. Vinieron chicos de publicidad, de comunicación social, de carrera de marketing. Tuvamos una chica de comunicación social que lo que le vimos es que se quería comer la cancha. Y el día que nos sentamos en la entrevista, nos dijo todos los errores y todas las virtudes que podíamos tener. Esa persona para mí vale mucho más que el que venía con el máster hecho en España de retail. Y ya llegó y ya me analizó y ya sabía y tenía ganas de crecer y tenía ganas de aprender. Y ya sabía como usuaria qué es lo que le veía al shopping. Una persona que viene con esa actitud y esa habilidad, para mí es mucho, por supuesto, con un título que te ayude y te avale y te dé una base, porque es más fácil de aprender. No te pasa como a mí que tuve que ser autodidacta y meterme a hacer curso inmediatamente para terminar mi carrera. Era una base muy importante, pero esa persona tiene mucho más valor que por ahí, como te decía, el que viene con 55 másteres. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, hay una frase que lo resume bastante bien. Me quejo mucho. Prefiero frenar un vídeo que pichar un tonto. Bueno, no lo quería decir tan... Pero sí. Sí, sí. Por ahí. Es preferible... Bueno, es más o menos lo mismo. Prefiero andar frenando loco y no empujando tonto. Sí. Y la otra vez estábamos hablando de un tema, de un área particular, de una empresa en la que trabajé hace muchos años. Y le digo, mirá, la sensación de esa empresa es que había un área que nos tenía que dar soporte a todo, que era como empujar un tractor en el barro. El día que le sacaste la mano de encima y lo dejaste empujar, se frenaba y automáticamente se frenaba toda la estructura. Entonces... Prefiero... Prefiero tener un tractor que vaya para adelante y me salpique con barro y me pueda limpiar y seguir para adelante y no estar empujándolo para poder... Sí. Para poder generar. Entonces... Hoy esas cosas se evalúan... Yo, al menos, las evalúo mucho más. Y creo que ya todas las empresas lo están haciendo. Y bueno, yo creo que esto nos conecta un poco con el último tema que te quiero preguntar, que me parece muy importante, y es delegar. Porque todas estas estructuras se sostienen porque un montón de las tareas que tenías que hacer vos solo, las podés pedir a alguien que te las haga. O sea, la búsqueda de información que decías recién, la podrías hacer vos, pero tenés a alguien que la busque por vos y vos nada más tomás la decisión. ¿Cómo funciona el tema de delegar? ¿Crees que la gente lo está llevando bien? ¿O qué es lo principal a la hora de delegar? Mira, la delegación es una... Es una... te diría que es casi una virtud. Porque hay muchas personas que les cuesta... Yo tuve que hacer un laburo muy fuerte para aprender a delegar. Yo me sentía muy seguro siendo yo el que lo veía, el que lo revisaba y el que lo hacía. Pero después me di cuenta que si yo no delegaba, mi equipo no crecía, mi equipo no aprendía. Y yo no tenía tiempo para estar en las cosas fundamentales de estrategia y de valor. Me costó años hacerlo. Y hoy te puedo asegurar que yo puedo hacer algunas cosas extralaborales, como por ejemplo la presidencia de AEM, porque tengo un equipo en el que delego y confío. Porque si vos delegás tenés que confiar. Y lo mejor que podés tener es la confianza en tu equipo y que tu equipo te responda. Entonces hay análisis y un montón de cosas que tu equipo puede hacer, que antes lo hacía yo. Y a mí mi equipo me lo da y yo lo voy a revisar, lo voy a estudiar. Seguramente no es que uno no revise lo que le dan, la información que te dan. Pero es clave que en esa delegación para tomar decisiones o para evaluar un negocio, es clave que tu equipo sienta la confianza que vos le tenés. Porque la delegación en definitiva es eso, es la confianza en la persona que te está ayudando a vos a llevar adelante un negocio. Y muchas cosas del éxito que a veces, no quiero que suene como una falsa vanidad o un egocentrismo importante. Pero muchas veces el éxito que la gente ve en mí es más el éxito de mi equipo que el mío. Yo puedo ser la cara visible del éxito. Pero por ejemplo, lo que nos pasó con la ex tienda Falabella, de alquilar los dos primeros pisos que se ocupan al 100%, y los dos negocios los trajo el coordinador comercial. Porque dijimos, che, tendríamos que traer esto. Y él se le prendió la cabeza y dijo, che, traigamos a este, que hace rato que lo venimos buscando y acá en Mendoza anda bien. Y este otro, hace rato que tenía ganas de hacer esto otro, planteamos el desafío, nos juntamos y fuimos la primer tienda, el primer shopping en reemplazar más del 50% de los metros de Falabella con dos tiendas. Que no pasó en otro shopping, ni en nuestra compañía, ni en nuestra competencia. ¿Pero por qué? Porque esa confianza en la delegación, en mi equipo, y en la toma de decisiones de mi equipo, y en saber qué es lo que nosotros queremos para el shopping, o qué es lo que queremos para la empresa, la persona que lo hizo, lo hizo muy bien. Entonces todos me daban y me preguntan a mí. Yo soy el que habla, por ahí tengo que hablar en los medios. Y a veces los cargo a los chicos. Che, denme letra porque me han llamado a tal lado porque me han mandado tal cosa. Y... Pero está bueno que ellos lo hagan. Y está bueno que así sea y que se sientan en libertad. Yo hoy administro dos centros comerciales y estoy más pendiente del centro comercial nuevo en el que estoy, que es en Neuquén, que es un shopping de 15 años, que de lo que pasa en Mendoza. Hoy Mendoza prácticamente lo maneja en equipo. Claro, es más piloto automático por poner el nombre. No, no es piloto automático porque estoy encima de las cosas, hablamos y cuando hay decisiones importantes las discutimos, cuando hay decisiones importantes lo hablan, pero lo que es el día a día todos saben lo que tienen que hacer y hacia dónde vamos y cómo vamos. O sea, las cosas salen y funcionan. Perfecto. Y retomando lo de Falabella que es algo más regional, yo creo que gran parte de la población creía que iba a tener un impacto muy negativo en el shopping, que se esperaba Falabella. ¿Fue cierto? Todos lo creíamos. No te voy a decir que no. Todos lo creíamos, todos teníamos miedo. Cuando nosotros nos enteramos que iba a pasar, que se vio Falabella, que todavía no era público, teníamos dos opciones. Como lo hablamos con los chicos. Nos ponemos a dar y nos pegamos la cabeza contra la pared, o nos ponemos a laburar ya a ver qué es lo que hacemos. El resultado fue ponerse a laburar ya para hacer lo que deseamos y que se vio reflejado ahora en menos de un año. Tuvimos abierto dos locales importantes. Que eso también está bueno. No quedarte en la queja, no quedarte en el viendo qué pasó. Y al final de cuentas, cuando analizás, la salida de Falabella está bien. Es una tienda y corre. Y que cualquier empresa se vaya del país o pase lo que ha pasado ahora con Garbarino y ese tipo de cosas, no está bueno. Porque se deja de generar empleo genuino. Son empresas que pagan sueldo en blanco. Son empresas que tienen el 100% de su personal registrado. Y eso es lo que necesitamos en una economía como la nuestra. O sea, que las cosas sean claras, que no haya informalidad y que la presión hacia los empleados no sea tan grande para que se pueda generar empleo. No está bueno que se vaya a ninguna de esas empresas, pero sí te tenés que poner a pensar inmediatamente cómo la vas a reemplazar y no quedarte en el llanto de que se fue o que se va a ir. Porque ya no depende de uno. Claro. Entonces, en mi mano no está la solución para que se quede. En mi mano está la solución para ver cómo lo reemplazo. Y bueno, ya está. Se fue, se fue. Ahora veo cómo lo reemplazo y cómo doy vuelta el efecto adverso que creíamos que iba a tener y que no fue tal. Porque creció la venta del resto de los locales. Entonces, que también está bueno. Porque es como que la venta de Falabella se atomizó en un montón de otros locales. En vez de extinguirse, los otros que estaban en el shopping ya se beneficiaron de la partida de Falabella, digamos. Se beneficiaron de la partida de Falabella, sí. La gran mayoría se benefició. Los otros que tenían rubros muy parecidos. Claro. Increíble. Es buenísimo. Es buenísimo que haya pasado eso. Y eso también habla, ojo, del... Que hay marcas que tienen un peso propio. Como te comentaba recién, hoy en Mendoza Plaza Shopping cumple 29 años. Esa marca del shopping, del genérico, de haber sido el primero, sigue siendo muy fuerte. Y eso te ayuda a acompañar todo lo que pasa atrás. Como dicen todos ahí, che, el shopping está viejo. No estamos viejos. Estamos siempre poniéndonos, tratando de ponernos de moda. Estamos tratando de estar siempre alornados. No, bueno, pero hace 30 años que están ustedes. Sí, hace 30 años que estamos, pero siempre estamos distintos. Nuestro objetivo es que cada vez que vaya encuentres cosas distintas. A veces me preguntan, che, ¿cuántos locales cerrados tenés? Y no es que esté encerrado a veces todos los locales. Es que estamos haciendo rotaciones, estamos cambiando marcas, estamos... El que está en un lugar lo pasamos al otro porque sabemos que en ese lugar va a vender más. Y ese tipo de cosas son las que te mantienen vivo como centro comercial y en la industria, ¿no? Claro. Y eso tampoco te lo enseñaron en la facultad. Eso lo aprendes caminando el shopping todos los días. Bueno, lo que me decías al principio, ¿por qué pusieron mi casa en el tercer piso? Eso no te lo van a enseñar en la facultad, me imagino. Entonces, la idea de que mi casa estuviera en el primer piso y que Vaipol estuviera en el... Perdón, que mi casa estaba en el segundo piso y Vaipol en el primero, tenía que ver con algo de la costumbre del mendocino. Cuando nosotros éramos chiquitos nos acaban de dar la vuelta del perro, que era... Salíamos y íbamos una vueltita por la casa de Martín, volvíamos, tomábamos un ladrón y íbamos a la casa. Entonces, el ser humano es un animal de costumbres. 29 años, 28 años tenía Falabella cuando se va del shopping. Todo el mundo sabía que el bazar de Falabella estaba en el segundo piso. Todo el mundo sabía que deportes de Falabella y indumentaria de Falabella, indumentaria de Julio de Falabella, estaba en el primer piso. Entonces, por eso fuimos ahí. Porque hoy la gente de Dega y va mía casa al segundo piso, pasando por otro local que no tiene nada que ver con esto, que es Vaipol. Y bueno, por suerte, con números que nos han sorprendido en la venta y cómo lo han aceptado. Yo soy un observador empernido de bolsas. Estás a tomar un café y las bolsas. La gente me dice, Che, bueno, no laburar nunca. No, no, estoy sentado en un café a propósito. Y me siento en un lugar donde sé que veo un montón de cosas y miro bolsas. Y voy viendo qué es lo que pasa. Hoy, por ejemplo, estaba reunido con unas personas en un café en uno de los ingresos. Y digo, hagamos el ejercicio. Digo, contá cuántas bolsas de locales se repiten. Una gente en la que saliste a dar cuenta cuáles son las marcas a las que le va mejor y a las que le va peor. Y efectivamente, por ejemplo, mía casa saliste bien. Estamos en una época del año distinta. Estamos bien en Navidad y un montón de cosas. Pero bolsa blanca con naranja recontra que se nota. Y salieron un montón. No me acuerdo el número exacto que fue, pero eran muchas. Sí, sí. Y esas cosas te van dando algún parámetro de cómo se mueve. También ves cómo camina la gente. También ves por dónde se mueve. Hasta el rango etario te fijás de cómo se mueve. Hay gente de edades determinadas que se mueven solo en la planta baja. Hay gente que se mueve solo en la planta alta. Hay gente que se queda solo en el patio de comida. Hay gente que va a los restaurantes afuera y no entra al shopping. Claro. Todas esas cosas es un laburo de día a día del equipo que te permite tomar decisiones. Porque ese es tu trabajo al final del día. Y yo creo que uno, o sea, mi trabajo y el de mi equipo es estar tomando decisiones en forma permanente. Yo tengo un dicho, por ejemplo, con mi esposa y mi hijo, que cada vez que le digo, che, vamos a tomar un helado, vamos a comer afuera. Bueno, decime dónde querés irme. No, no, por esta decisión no me pagan, así que decime ustedes. Pero bueno, estamos todo el día tomando decisiones. Sí. Perfecto. No sé si te querés comentar algo más. Por mí, increíble todo el valor que pusiste. Y yo creo que la gente que escucha esto se va a llevar mucho para su casa. Y mucho para accionar sobre todo y para planificar. Mirá, la verdad que, como agregar, ha estado muy buena la charla. Me encantó venir al café, al podcast del café. Sí, sí me gusta decir lo mismo que le digo a los chicos de que cuando me toca dar una charla con alguna universidad, que vamos con el equipo y hablamos todo y cada uno cuenta lo que hace. Que no dejen de estudiar, pero que tampoco dejen de hacer lo que realmente les gusta y les apasiona. Y si a vos te gusta y te apasiona algo y el estudio te dio la base, seguro te va a ir bien. Si no te apasiona y no te gusta y no estás cómodo, no lo hagas. Creo que es la mejor enseñanza que te pueden dar en la facultad. Y en la facultad tampoco te lo enseña. Pero creo que es lo mejor que yo le puedo decir a alguien que esté escuchando a ese chico de 17 años que va a ser gerente de un shopping después. Si no le apasiona que no lo haga. Perfecto. Bueno, cerramos con esto entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias.